Más tiempo se pueden ir a comprar, ¿no? No, pero... ¿Qué es entretenido? Entretenido en cocina. Bueno, en todo caso quiero dejar claro que no es un micromachismo eso de una gorda lechona. ¿Está escrito en la pauta? ¿Qué? ¿Está escrito? Está escrito, por cierto. ¿Qué es lo más rico que se puede comer en días de lluvia y días para esta noche? ¿Encerrarse en la casa? ¿Una cosa se lleva a la otra, no? ¿Verdad? ¿Nex... Flick? ¿Nex... Flick? ¿Pero voy a comer en Noche de Lluvia en Netflix? ¡Obvio! No, en HBO. Pero está demasiado especial para esto. Ya, chao. ¿Y qué es para ser fero? Yo creo que debe que llegar a... a secar esta ropa. ¿Escuchamos a Morrissey? ¡Eso! ¡You have killed me! ¡Oh, qué paso! ¡Hasta clavar R.P! Conversemos. Te podemos ayudar. Línea abierta. Problemas con el alcohol. Con las drogas. Glugopatía. ¡Llame! 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 ¡Hasta clavar R.P! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!